Bueno, hoy es un día nefasto para la nación y yo voy a leerle la siguiente noticia. Dice Sánchez, es investido presidente y da paso a la etapa más incierta de la democracia española. Yo creo que a esta noticia ya le sobra lo de democracia española, porque hoy se puede decir que es la muerte anunciada de lo que quedaba de democracia, ¿no? Sí, hoy Perro Sánchez ha proclamado su golpe de Estado, ha vendido a España, se ha hecho presidente a base de vender y de pagarlo con dinero y nada, pues nada, un mal nacido sin principios, que lo único que quiere es el mal para los españoles a cambio del bien para él. Es así de fácil. Y votado o apoyado por terroristas, gente que ha matado niños, que son sus amigos, que han puesto bombas, que han dado golpes de Estado, que han robado dinero público, en fin, lo mejor de cada casa. Esto es desgraciadamente el país que tenemos, pero que tenga clara una cosa, no vamos a parar de luchar, ¿eh? No vamos a parar con esta gentuza, porque ya está bien. Ya está bien que las focas aplaudidoras por un pescado, no haya nadie que tenga un poco de autocrítica o ejerza un poco la autocrítica. En estos tiempos tan oscuros en los que vivimos y en los que nos va a tocar vivir. Porque la que se nos avecina va a ser tremenda, pero tremenda. Bueno, hemos visto hoy ya Su Majestad del Rey con Armengol y ya hemos adelantado en el sentido de que la Casa Real ha tenido directamente que suspender su agenda después de verlos en actos sociales un poco absurdos cuando digamos que el pueblo se está partiendo la cara en la calle para salvar la democracia española. ¿Cree usted que es suficiente poner una cara de enfado ante Armengol para parar un golpe de Estado? No, es una vergüenza. El Rey nos ha abandonado. Así de fácil. El Rey ha abandonado a los españoles. Y nos ha dejado solos y tirados. El Rey hoy se ha hecho una foto con aquella que ha dado dinero público a su marido para hacer sus negocios, con aquella que ha girado la cabeza mientras que presuntamente se han violado a niñas en las Islas Baleares y las han prostituido. Esa es la foto que se ha hecho hoy el Rey. Mientras que ahora mismo, compatriotas nuestros, les están partiendo la cara la mierda de policía de Marlaska. Que son unos vendidos. Eso es lo que está haciendo el Rey. Y ya está bien. Hay que decirlo y denunciarlo. Porque ahora mismo, Jesús Ángel, mientras que nosotros estamos hablando y denunciando esto, seguramente se están preparando cargas contra personas mayores, contra gente que pasea y que no hace nada más que protestar y gritar porque tienen mucha razón, contra chavales jóvenes que llevan la bandera de España. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Mientras este señor se hace fotos con, ya te he dicho, qué personaje, y mañana probablemente salga él con su señora esposa, con Pedro Sánchez y demás patulea desgraciada de este país.